pero la situación de la calle que nosotros yo tenía aquí la tubería del agua no nos rompieron y la mijaron todos los tubos de dos pulgadas que pusimos hace 20 años yo lo puse y la carretera de esta calle era la calle más bonita que había porque nosotros nos ocupamos de mantenerla en perfectas condiciones tapando los hoyos le echábamos este efecto era todo de la villa y vinieron sorpresivamente de que le iban a hacer de una vez las rompieron se llevaron todo el material porque lo vendieron el material entonces la calle intransitable que cuando llueve no hay quien pase por aquí y eso que está la que está mejor porque las otras no sirven que no se pueden sacar no se puede salir en ellos esa misma guarda tengo yo como que salgo de aquí que se quiera de lo de una vez